Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, a vuestro canal de confianza de fotografía Yo soy OscarDSC, os dejaré por aquí mi Instagram Y en el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo que creo que hace tiempo que estabais esperando Porque lo prometí en un vídeo bastante anterior Pero bueno, las cosas son como son, mi cabeza funciona como funciona Así que hoy vamos a hacer una sesión de fotos con el teléfono móvil Que mi teléfono es este de aquí, es el Huawei P10 Plus Es decir, es bastante antiguo, tiene unos 3 años y pico me parece Así que si consigo hacer fotos que estén más o menos en condiciones con este teléfono Si tenéis un teléfono mejor que este, o al menos más nuevo Están sacando cámaras super buenas y la verdad que hacen bastantes buenas fotos Y con este vídeo pues también os quiero animar, tal y como hice con el vídeo de la cámara compacta Pues que si no tenéis equipo para empezar o lo que sea podéis empezar con un simple teléfono móvil Porque con esto podéis aprender a componer Podéis aprender a manejar bien las luces, a jugar con las luces, etc. A encuadrar y tal Así que vamos a hacer la sesión para que veáis que se pueden hacer fotos más o menos decentes Voy a hacer retrato, voy a hacer con el señor Damon Y también igual meto alguna como si fuera un poquito más comercial Como foto de... Así que vamos a empezar con la sesión En primer lugar vamos a hacer retrato Así que Damon Así que vamos al lío Vale, pues vamos a empezar la sesión aquí detrás Con el teléfono móvil Vamos a empezar con retrato Aquí tenemos a Iraida que está por aquí Aquí la veis que le voy a hacer fotos a ella Siempre prestándose, siempre fuerte, siempre apoyando Y siempre hasta los huevos Así que vamos con la sesión Vale, ya hemos hecho algunas aquí detrás Cuesta un poco porque pega el sol bastante directo Y con el móvil pues no es lo mismo Pero bueno, ya hemos sacado creo algunas buenas Las veréis cuando acabemos de hacer fotos de retrato aquí Es decir, en un minutillo o dos las acabaréis viendo Y ahora vamos a aprovechar el camino Para hacer también unas cuantas fotos de retrato Antes de pasar a hacerle fotos al Damon Así que vamos a ello Y espero que a ver si salen buenas fotos Y con ello animaros a que salgáis a reventar con lo que tengáis Vale, antes de seguir con el vídeo Si queréis un vídeo sobre cómo retoco Con qué programa retoco Y os enseñe todo el proceso de retocar con el teléfono móvil Quiero que reventéis este vídeo a likes Que lo compartáis Y que os suscribáis Y que comentéis Que queréis este vídeo Que os mola Y que queréis ese vídeo Así que vamos a seguir con la sesión Antes de que Damon me tire la cámara del trípode Y vamos a darle caña Bueno pues ya hemos acabado de hacerle fotos a Iraida Ahora vamos a pasar a hacerle fotos al señor Damon A ver qué tal se porta Supongo que bien Como siempre Y seguramente aprovecharemos alguna foto Para el Instagram que lleva ella De Collares Gosc Si no es para publicación Será para stories Así que vamos a darle caña Y ya veréis que se pueden sacar buenos resultados Bueno pues ya hemos acabado De hacerle fotos al señor Damon Y ahora haremos aprovechando las botas nuevas de Iraida Vamos a intentar hacer un par así Que sean como para alguna marca Para que veáis que se pueden coger ideas Y practicar todo tipo de fotografía Con un teléfono móvil Así que vamos al lío Y vamos a darle caña Porque mola Porque son lilas Y contrasta bastante Con el naranja marroncito que hay por aquí Y pueden quedar cosas bastante chulas Así que vamos a verlo Vale pues vamos a empezar la sesión con los zapatos Ahí tenemos un charco Que quizá aprovechamos para hacer algo Así que nada No me enrollo Y os dejo con el vídeo haciendo la sesión De fotos a los zapatos Y vamos a verlo Vale pues ya estamos de la sesión Ahora tocará jugar un poco con el señor Damon Después de acabar la sesión Y os daré un par de consejillos Sobre cómo hacer fotografías con el móvil O cómo intentar hacer buenas fotos con el teléfono móvil Así que nos vemos Bueno pues aquí estamos Ya el señor Damon ya le ha dado el brote psicótico Y ahora está ahí en la arena fresquita Tomándose un ratito Y os voy a dar un consejillo En vez de hacerlo en casa No me parece grabar más en casa Es que si vais a hacer fotos con el móvil Pues os tenéis que currar un poquito más Lo que es los fondos La localización y todo eso Y a componer mejor y tal Y eso os ayudará en el futuro Cuando tengáis un mejor equipo Pues tendréis digamos más visión Sobre cómo hacer las fotos Y cómo hacer para que os queden mejor las fotos Entonces practicar siempre está muy bien Aunque tengáis un teléfono móvil Una cámara reflex Como sea Siempre se pueden hacer fotos Siempre se puede salir a practicar Siempre se puede salir a mejorar Porque la vista solo se educa Y solo se consigue haciendo fotos Y mirando fotos Así que es muy importante practicar con lo que tengáis Salir a hacer fotos con lo que tengáis Porque es lo más importante que hay Así que voy a ir despediendo el vídeo Porque el Damon está ahí ya medio muerto Así que nos iremos para casa Y se ha puesto pero guarrísimo Mirad Esta es la situación actual del señor Damon Que está aquí Pero vamos Que no puede ni con su alma Al lado del río que un poco más Y se tumba en el agua Pero bueno Vale Así que el señor Damon y yo Vamos a despedir ya el vídeo Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si queréis ver cómo edito las fotos Con qué aplicación las edito Y todo eso ponédmelo en los comentarios Petar el vídeo a likes Suscribiros Y Damon y yo Os dejamos hasta la semana que viene Así que Nos vemos la semana que viene Con más vídeos de fotografía Y bueno Si aún seguís por aquí Os voy a dejar en la cabeza del Damon El botón para que os suscribáis Encima suyo Os voy a dejar un vídeo Para que no os vayáis del canal Y seguís por aquí merodeando Y ahora sí que sí Nos vemos la semana que viene Con más vídeos de fotografía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!